Puebla, sonidos y discursos Ahora sí, una merecida redoblada nocturna lunar En este miércolesito redoblamos tambores Y tenemos, sí, lo traemos, traemos a una divina, a una poderosísima, poderosísima cantante ¡Audrey Fung! ¡Hola, buenas noches a todas, todos, todos! ¿Cómo están? Chido, ¿estás en Nueva York? Sí, hola, saludos desde New York hasta Puebla, hasta Puebla, York Hasta Puebla, York Audrey, vamos a hablar de tus estrenos, obviamente, de lo que vienen Pero se cumplen 50 años de este género, del hip hop Y tú estás donde nació Sí, oye Donde surgió el género Digamos que ya se cumplió Ya cumplió años, el 13 de agosto cumplió años la cultura hip hop Y aquí hubo muchas, muchas actividades Creo que en todo el mundo, en realidad, hubo muchas actividades De... Del cumpleaños de, pues, el hip hop, 50 años Está loco, ¿no? Cómo se hizo tan mundial una cultura como tan fuerte Que nace justo aquí en el sur del Bronx En el 1520 de Sedwick Avenue Donde vivía Kulher Que es el que llaman padre de hip hop Pero yo siempre digo que la madre del hip hop era su hermana Bueno, es su hermana, que se llama Cindy Campbell Y son estos dos grandes pioneros que hacen, pues, una cultura, pues, mundial, ¿no? Está súper loco cómo también se le dio un premio a ellos dos Por ser agentes culturales y de creación y de cambio social, colectivo A nivel mundial Eso me pareció como algo bien lindo y bien importante por acá Pero además se da este fenómeno entre esta ciudad llamada Puebla Que tiene una gran cantidad de poblanos en esta ciudad Trabajando en diferentes acciones Mujeres, muchas chavas poblanas, está por allá, este, Dulce Pinzón Fotógrafa, gran fotógrafa Que, por cierto, ha retratado todo este trabajo de los inmigrantes Y, bueno, más personalidades Puebla, Puebla tiene un contacto con este género Y a través también de chavitos que viven en municipios Chavitos y chavitas que viven en municipios No tanto en la ciudad Pero que han traído el hip hop de regreso Y lo han particularizado También es tu caso Lo tomas y lo particularizas Cuéntanos ¿Cuál podría ser esa característica del hip hop Que ya lo tomamos como poblanos o como latinos? Si quieres Pues mira, a mí me parece muy fuerte Porque, claro, o sea, el hip hop se ha hecho muy grande O sea, se creó por la migración Y para la migración O sea, ¿sabes? Como que aquí, claro, siempre se habla como de una cultura afro Pero justamente también se está empezando a nombrar como Una cultura migrante latina, ¿no? O sea, aquí los grandes pioneros pues también son puertorriqueños También son dominicanos También hay algunos primeros mexicanos Que empiezan a tener como Pues como que ver con el hip hop Y con la creación de esta cultura hip hop Y luego se va a nuestros países y al mundo Y a mí me parece que pues también es por la migración, ¿no? El tío que se venía para acá y luego regresaba O mandaba música, mandaba casete Y se empiezan a hacer cosas así muy locas Y yo creo que Siempre digo que el hip hop es tan amable Que siempre se mimetiza Yo creo que no llega y coloniza Como tiene que sonar así Sino que llega Y dice, bueno, esto es lo que suena ya Pero ¿cómo podemos hacer una buena onda, no? O sea, como que llega y se mezcla Con su... Con el lugar al que vive, digamos No gentrifica, sino que crea nuevas cosas ¿No? No son como los gringos en la condesa ahora, ¿no? Que le tienes que bajar el picante a los chilaquiles Entonces, es más bien Yo creo que por ahí Ah, por ahí está Entonces, pues podemos encontrar Vistas de boom bap Como muy clásico de hip hop Pero, no sé, le meten marimba Le meten sonidos andinos Le meten Hasta las flautas estas como Pues, no sé Los voladores de papantla O de cuchaba Así como que hacen sampleos De cualquier tipo de sonido ancestral Entonces, yo creo que ahí es donde Donde hacemos como el click, ¿no? Y también Yo creo que hace mucho Como que resuena mucho En la cultura hip hop En toda Latinoamérica Porque sirve como un agente De cambio social Y justo, pues, en el tercer mundo Pues Lo que más hace falta Pues es como justicia social Y lo que más hace falta Porque no tenemos el arte como derecho humano Pues es como Acceder, ¿no? A diferentes cosas artísticas Y pues este es un movimiento Que se da desde el barrio, ¿no? Entonces, yo creo que Como que el hip hop Ataca muchos puntos No solo lo musical Sino como esta organización política Que también se puede dar Desde el hip hop, ¿no? Y es ahí donde también Hacen cosas increíbles En toda Latinoamérica Podemos encontrar Escuelas Escuelas hip hop En muchos lugares De Latinoamérica Ya no es solo Lugares como Colombia Sino en todos lados Y podemos, pues, ver Como hay muchas propuestas De cambio De cambio social A través de la cultura No solo de la música Sino, pues, de los cuatro elementos O cinco elementos, ¿no? Y se está haciendo bastante grande Y ya está en todos lados O sea, tú en todos lados Ves la comunidad hip hop No importa donde estés No importa que sea un país de África O un país de Asia Pero va a haber una cultura Hip hop O gente que está activando Desde el hip hop Y eso así A mí esto es lo que me parece Muy mágico Como dije Llega Y se mimetiza No coloniza Entonces Chido Ay, qué bello Ay, o sea Te he escuchado en tus canciones Y ahora te escucho Y es más mejor Hola, hola, bonita Ay, qué harto gusto Mira que me desmayo No, no es cierto Este Pero sí, justo Coincido Creo que Lo pueden escuchar también En sus canciones Justo esto Todo esto que comentas Es súper importante Justo comentaba con unos compás Qué pasa en Puebla ¿No? Que Puebla también Se quiere sentir como un espacio aislado ¿No? Pero al final también Tiene parte o gran parte La gente que vive aquí Son gente que migra O que está migrando O que viene y va O sea Realmente ¿No? Por eso es el pueblo Que quedaba en Neri ¿No? Pero Mi pregunta iría Bueno A lo mejor juntando O no Un poco sí Esta cuestión A veces Del sexo género ¿No? Dentro de estos espacios Apenas me preguntaban ¿No? ¿Cómo es El ser mujer En espacios contraculturales O cómo es Hacer música O hacer esto Desde un sexo género No tipificado ¿No? No decir No normalizado Por así decirlo Pues es que Ay mana O sea Yo creo que Más bien Como pues El mundo no está hecho Para una ¿No? O sea Yo siempre digo Que lo mismo me pasa A mí que soy rapera Y que decide Dedicarme a esto Que a una abogada A una ingeniera A una comunicóloga ¿No? O sea Partiendo de esa idea De que absolutamente Todas las tareas Que no son del hogar O que no son de cuidado Que decidimos hacer Las mujeres Pues son vistas Como algo Fuera de lo común ¿No? Y por lo tanto Pues te tienes que enfrentar A muchísimas cosas Pues diversas Muchísimas cosas Como duras ¿No? En mi experiencia Fue un asunto Pues de mucho crecimiento Y algo muy Pues muy cabrón ¿No? Yo puedo decir Que no fui la primera mujer Que rapeó en Puebla Porque ya había Otras dos Antes que yo Una Que no me acuerdo su nombre Perdón 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 Necesitaría nombrarla Pero ella cantaba Con alfiler XL Y luego También la chata Que cantaba Con alfiler XL Que salió Un poquito Antes que yo Y después empecé Yo a rapear ¿No? Porque yo venía De una escena reggae Pero fuera la escena reggae O fuera la escena rap Era exactamente Lo mismo ¿No? Era probar Mi talento Cuatro veces más ¿No? Obviamente Recibir críticas No por mi música Sino pues Por la manera En la que me veo Si no me sexualizo Si no soy suficiente En sus estereotipos ¿No? A mí O sea Los güeyes La podían cagar En 40 cosas ¿No? La podían cagar En tocar la guitarra Se podían desafinar Pero era como Si, si bien Dale, dale Pero si hunda En la caja Pues es Doblemente Castigada ¿No? Entonces Es un ambiente Bien hostil Pero creo que Muchas hemos Empezado O sea Muchas empezaron Ahí a dar Machapazos en la maleza Y nosotras Le seguimos ¿No? Y hemos estado Abriendo muchos Muchos espacios Sobre todo Para mujeres Consciente O inconscientemente Porque a veces Siento que no Todas las mujeres Que estamos En En tareas No Normativas Lo hacemos De manera Consciente O bueno Hay unas Que no lo hacen De manera Consciente Pero Poniendo el ejemplo Como que vamos Labrando En un camino ¿No? Entonces Si ha sido Muy cabrón Y sigue siendo cabrón Y hasta la fecha Puedo decirte Que estoy en un Soundcheck Y o sea Este año Cumplí 20 años Haciendo música Imagínate Estoy en un soundcheck Y el ingeniero Me dice Ay es que tienes Que agarrar así El micrófono Y es como Ay cabrón No sé Así que Órale Y tener que tener Mucho carácter ¿No? O sea A mí Lo que me pasa Es que a veces Me canso De estar con las Con las armas Desembainadas ¿No? Porque todo el tiempo Tengo que estar alerta Porque pues En cualquier momento Llega un güey Que piensa Que puede decirme O mansplinearme De cosas que yo llevo Haciendo 20 años ¿No? Entonces Para mí Es como Es como El día a día Pero para las chavitas Que empiezan Pues siempre Es bien Es bien difícil ¿No? Yo siento que ser Una mujer No normativa Requiere de mucha Fuerza espiritual Mucha 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 Porque no solamente Requiere tener talento No solamente Requiere saber hablar No solamente Requiere hacer las cosas Y hacer la tarea Sino que también Tienes que estar En una fortaleza Todo el rato Porque todo el rato Se te desacredita Y O no se te toma en cuenta ¿No? O sea En estos Justo los 50 años De hip hop Hacen Este No sé Los 10 raperos mexicanos Más sobresalientes En los 50 años De hip hop Y pues ponen A dos raperos ¿No? Cuando somos Un chingo Y un chingo Que hemos hecho Muchas cosas relevantes Chidas En pro de la cultura Pero pues nos siguen sacando ¿No? De esa cultura Que no Parecería que no es nuestra ¿No? Sino que tuvimos que hacerla Tuvimos que hacer otra cultura ¿No? Tuvimos que hacer otro Otro espacio Nuestros festivales de rap Femenino ¿No? Porque entonces en los suyos No cabíamos Porque no nos invitaban Si nos invitaban Nos invitaban a abrir Entonces yo creo que ha sido Como muy Muy fuerte Todo Todo este proceso De ser una mujer Que hace Música Por tanto tiempo Y así como Te lo digo Yo te lo puedo decir Mucha ¿No? Audrey ¿Tú estudias En filosofía? Sí señor Soy egresada De la WAP ¿Egresada De la WAP? Claro Y estudias En filosofía Te quiero preguntar Esto porque ya hablamos De la estética Del hip hop Pero en esas particularidades Que pueda tener El hip hop En latinoamérica Pues está el discurso ¿No? Tú ya lo mencionaste Al ser países Tercer mundistas Esta búsqueda De justicia Parece que existe aquí Pero tú viviendo En la ciudad En la ciudad En la que vives Yo tengo una duda Por ejemplo Aquí hay una lucha Por la liberación De la marihuana Por Que creo que en Nueva York Ya no la hay ¿No? O sea Allá es muy libre Este asunto Pero también Te preguntaría Estas cuestiones De género Uno pensaría Que está más Marcado En países Tercer mundistas Pero no sea allá Eso Eso Quiero que tú Me lo cuentes Tanto estas cuestiones Liberales De De la marihuana Como estas cuestiones De género ¿Qué hay allá Que no hay acá? Bueno yo El patriarcado Es universal Ese Ese no se va Ni se quita ¿No? Nomás se disminuye Un poquitico Pero Pero pues Sí es universal Hay muchas Hay muchas cosas Que sí Ya tengo Diez años Viviendo acá Que también Eso me choquea Bastante Como que En qué momento Se me fueron Diez años De todo La duda Y Sí Por ejemplo El asunto De la marihuana Para mí Es claro Algo muy Muy normal O sea Soy una persona Que consume marihuana Hace diez años Más ¿No? Pero claro Cuando voy a Latinoamérica Es un asunto Muy cerrado No es No es Un asunto Que tú puedas Salir y comprar En una tiendita De la esquina Pues tus Tu leche Así tu leche Tu pan Y churro ¿No? Sin embargo Pues aquí sí ¿No? Aquí ya está Despenalizado En Nueva York Y en otras ciudades O sea En otros estados ¿No? No estoy hablando De que todo Estados Unidos Pero en la ciudad En la que yo vivo Que es Nueva York Está despenalizado El uso medicinal El uso lúdico Entonces Digamos Aquí ya hay Muchos dispensaries ¿No? Y tú puedes ir Y mira Por ejemplo Compras Y compras un free roll Justo tengo aquí uno ¿No? Vas Compras Te cuesta cuarenta y cinco Te cuesta cuarenta y cinco Cincuenta Veinticinco Diez Hay de precios Hay de tamaños Hay de colores Hay de sabores Hay gomitas Hay edibles Todo lo que te imaginas Y bien te lo puedes ir Echar a un parque ¿No? O te lo puedes echar En un concierto Sí, en la bicicleta O sea Aquí nadie 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 Te va a decir nada Por fumar A menos que sea Fuera de un hospital Fuera de una escuela Donde haya niños También no sean mamones ¿No? Pero si tú quieres Echar un porro A cualquier lado Puedes hacerlo ¿No? Y eso creo que es una Un asunto Pues bien loco Porque pues uno Viniendo de Latinoamérica Pues lo primero Es que hay mucho estigma Y lo segundo Es que hacerlo Pues en mis tiempos Pues era algo así Como súper mal visto ¿No? Como ay los pachecos ¿No? Ay estos pachecones Yo ahora veo que en México Están un poco más abiertos Con el asunto De la marihuana De consumirla Y de hacer productos Pero claro Siguen sin despenalizar También creo que aquí En Estados Unidos Algo que me parece Pues peculiar ¿No? De la vida Es que En la escena En la escena Del hip hop Ya no es Una escena Que lleve La bandera Como tan social ¿No? O sea el hip hop Aquí se hizo Mainstream Aquí el hip hop Lo que hace es Tener grandes conciertos Producir grandes dineros La banda con sus cadenas Y dos Y dos Tres personas Siguen como conservando Esta esencia Combativa y revolucionaria Del hip hop Y en Latinoamérica La gente O sea yo siempre digo Para mí Latinoamérica Y los países del sur global Son muchísimo más hip hop En esencia Que Estados Unidos En donde nació O sea aquí Claro el activismo También me parece Muy fresa En Estados Unidos ¿No? O sea aquí se juntan A hacer pancartas Con colorcitos Y se dice Ay exijamos esto Y nos ponemos Todos de rosa Y lo hacen como Muy performativo ¿No? Mientras en el sur global Se están esquivando balas Aquí se pelea Con diamantina Y burbujas ¿No? Entonces Esto también ha sido Como un gran shock Para mí En el asunto Del activismo ¿No? O sea ya estamos Luchando por Desaparecidos Y desaparecidas Y pues aquí Este Pues están peleando Por otras cosas Que O sea No es que sean Menos importantes Pero son menos densas En el asunto De violencia ¿No? Pues sí Salud Salud Un poco más humana ¿No? Legalidad Para la migración Trato humano Eso es importante Pero claro Se pelea Desde el hacer Una pancarta Y no desde Activar Ya Pues desde Una violencia fuerte Porque pues ya estaban Hasta la madre ¿No? Es Son tipos muy diferentes Como que yo siento Que eso fue algo Muy shockeante Cuando llegué aquí Ver que el activismo Aquí era como muy Como Como este es mi espacio De activismo ¿No? Entonces si no pides Perdón Si no pides permiso Entonces no No lo hagamos ¿No? No es como que allá Van y se toman las calles ¿Cuál permiso Para cerrar la calle? La cerramos ¿No? Cerramos la caseta Y nos escuchan ¿No? O hacemos esto Y nos escuchan Aquí es como todo Muy performativo Muy cuadrado Muy hasta para hacer protestas Hay que seguir ¿No? Entonces si Si es Si son como Choques Choques O así Un poco Fuertes Realmente ¿Loco Loco Locochón Pero sobre todo Eh Eh Bien A mí Les voy a enseñar Salud Salud No Pero En serio Esta situación Eh Eh Por ejemplo Que concatenamos ¿No? La cannabis Y el hip hop Eh Y corríjanme Si pues es familiar El rap ¿No? Del hip hop Eh Pues mira Para entender Cómo los conceptos Digamos que El hip hop Es la cultura Digamos que es como Está el hip hop Arriba Y tiene Muchos Teóricos Hablan Pues son los cuatro pilares De el hip hop ¿No? Es el rap Que por sus siglas En inglés Es el rhythm and poetry Y el ritmo y poesía Que somos los que hacemos La música ¿No? Eh Después está el graffiti ¿No? Están los DJs Y están los B-Boys As beaters Los breakers ¿No? Que son los que bailan Entonces Eh Y Otros teóricos Que a mí también me gusta tomarlo Como el quinto pilar Del hip hop Es el conocimiento ¿No? Porque siempre hay que compartir Y exparcir El conocimiento Entonces Cuando la banda te pregunta ¿A ti qué te gusta más el rap O el hip hop? Pues realmente están confundiendo conceptos ¿No? Entonces el hip hop Es una cultura Que engloba Estos elementos Y la música Que se hace Pues es el rap Entonces Eh El Yo creo que si El rap está súper ligado O la cultura hip hop En general No quiero Pues Generalizar Pero si está súper Ligado con el consumo De la marihuana ¿No? O sea Inclusive aquí ya hay Pues Snoop Dogg Tiene como su marca Propia ¿No? De marihuana ¿No? Y varios raperos son Inversionistas del mundo De la cannabis Y Han hecho bastantes cosas Y hay Camión en menos de tres horas Encuentran Bueno La clase popular ¿No? Es una cuestión Meramente De clase Porque a mí me parece Que todo lo atraviesa En la clase En Latinoamérica Es algo muy marcado ¿No? En todos lados Más en este sistema Como capitalista Pero sí Creo que es como Un asunto De que es lo más Común Y después Pues empieza a tomar Un sentido bastante espiritual Donde mucha gente Empieza a entender Que en lugar de estar Satanizada Pues es una planta Que da tranquilidad Da enfoque Te la pasas tranquilo No sé Lo único que haces Es comer Después de que te den Monchis ¿No? Y creo que Desde la activación social Se empieza a hablar De por qué no ¿Por qué no legalizar Una planta? Que antes estaba legalizada ¿No? Que digamos En México La marihuana fue legal En algún momento De la historia ¿No? La hicieron Justo la hicieron Como ilegal Por ver todos estos efectos Después calma Te abre El pensamiento crítico Te abre un poco la mente Claro El abuso Como todas las cosas Pues también te adormece ¿No? Pero sí Creo que es una cuestión Meramente de De clase De clase Y de Y de que son Dos cosas Que vienen De la clase De la clase Trabajadora ¿No? Pues finalmente Audrey Nos quedan unos minutos Nos queda Que nos Que nos digas De tus nuevos lanzamientos Donde seguramente Todos estos discursos De todo lo que hemos estado Hablando ahorita Se van Se van a vertir ¿No? Seguramente están vertidos Ahí Cuéntanos ¿Cómo acercarnos A tu obra? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que acabas De lanzar? Pues justo Estuve Tengo dos lanzamientos Digamos recientes Que justo está Katana Que es una Una canción Sobre los 50 años Del Club Hub Y cómo Pues a las mujeres Se nos ha negado Un poco Este lugar En la historia Y El viernes pasado Saqué una canción Muy bonita Que se llama Ya estuve Que son como Celebración A 20 años De carrera Y que he tenido Tiene un video Muy bonito Como recopilatorio De muchos conciertos Que he tenido Por varias partes Del mundo Y justo habla Como de De esta parte De pues A mí siempre me dijeron Que no podía hacer Ciertas cosas ¿No? Y una de esas tantas Era ser artista Y tener La posibilidad De conocer el mundo Con mi arte ¿No? Porque no es como Que tenga El dinero Para irme de shopping A Suiza O de irme de shopping A París Cada año Pero sí puedo ir Cada año A hacer tour Por Europa O por otros países De Sudamérica Por la música ¿No? Entonces ¿Cómo Este reto De ser mujer Y de todo Pues Pues llega Así como A romper Los paradigmas Que a una Le dan Por venir Del lugar De donde vienen ¿No? O sea Un día estás En mayorazgo Y al otro día Estás En Alemania En una sala Llena de gente Perreando Tus canciones ¿No? Entonces Eso me parece lindo Y pues estoy Por sacar disco Me he tardado mucho Porque el arte independiente Tarda mucho Porque no hay plata Para hacerlo así Como rápido Pero voy a sacar disco Y voy a tener Un próximo estreno Así que pues Están pendientes Me pueden escuchar En todas las redes sociales Me pueden Pueden seguirme En YouTube Siempre estoy posteando En Instagram Pero pues toda mi música Está en cualquiera De las plataformas Donde escuchen música Ahí pueden escuchar Todo el repertorio Los lanzamientos Y pues estar atentos Porque pronto Voy a México Justo en noviembre Voy para México Entonces Ojalá vernos Por allá En Puebla Tengo una fecha Que pronto la voy a anunciar Y de ahí Pues a ver A dónde nos Nos vamos Nos vamos Chico Nos vamos Al concierto de Audrey Punk Vayamos apartando lugares Esto En noviembre Dice que próximamente Nos va a avisar Cuando va a ser acá En Puebla York No se lo pierdan Un tremendo placer Tenerte aquí Y compartirnos Toda tu energía Y tu verbo Que inspira De verdad Un gratis Muchas gracias Gracias Hugo Gracias Gracias a su terreno Siempre por el amor Nos vemos pronto Chidísimo Bye Traranzi 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 Gracias por ver el video.